Música Hola amigos de Youtube y bienvenidos Mi nombre es Demar No olvides seguirnos en las redes sociales Facebook, Twitter, Instagram, Spotify Y hoy estoy nada más y nada menos Que con Cielo por Domingo Música 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 Yes, I feel this is the end You don't have to explain It's so kind of you to hurt me Like you did As you did before you This is the day And I want to be a slave Trapped in a kind of agony That becomes, becomes poetry Y nos va a conceder esta pequeña entrevista Así que pues, vamos a darle, ¿no? Claro ¿Algo que quieras comentar? Qué gusto estar acá Ah, muy bien Muchas gracias Echamos un viajecito hasta acá, pero qué lindo Muchas gracias Ok, de hecho traigo unas preguntas Que también algunos seguidores tuyos Nos las hicieron llegar ¿Ah, sí? Sí, los estuve tuiteando Y también traigo de todos Son las que yo, pues puse Y otras que también tus fans las pusieron Entonces la primera es Como artista, ¿por qué escogiste la música como forma de expresión? Creo que a veces me expreso más fácil a través de los sonidos Que de las palabras Y generalmente cuando hablo soy un poco rebuscada, ¿no? De decir las ideas Como que todo es medio una vuelta Y después digo lo que tengo que decir Y cuando lo estoy haciendo a través de la música Soy un poco más directa Y siento que abarca más O sea, tiene mucho más peso Una palabra cantada que una palabra hablada Es como mi forma de expresar ¿De dónde vienen tus influencias musicales? ¿O cuáles son tus principales influencias musicales? Vienen de muchos lados Tengo una mezcla así Mezcla rara de penúltimo linchero El primer polizonte en el viaje a Venus Como dice el tango Una cosa así Mira, de varios lados Tengo formación clásica Ok Hice el conservatorio Piano Toda esta cosa muy clásica Bach Chopin Beethoven Toda esta historia Que me encanta Me encanta Pero sí siento que hay una evolución de la música Que me vino después a mí Hice el conservatorio Y después me fui a Buenos Aires Estudié ahí mi carrera universitaria A la cual no me dedico Pero que me encantó hacerla ¿Y qué estudiaste? Musicoterapia Ah, ok Qué loco, ¿no? Sí No me dedico Ahora me dedico a la música Pero lo interesante fue que en Buenos Aires Me empezaron a invitar un par de raves Y me fui de fiesta Y en las fiestas conocí la música electrónica Y ahí tuve una influencia muy fuerte A partir de los sonidos de la música electrónica Esta cosa de los puertes de los raves Estar un ratote de fiesta y demás Y después mezclé todo ¿Cómo lo mezclé? No sé Cuando me vine acá a México Creo que encontré toda esta ensalada Que es México Que es muy linda Que es un contraste muy loco Y que el cosa me contagió Y entonces dije Pues me encanta la música clásica No voy a dejar de escribir para violines Porque me encanta el sonido del violín Vivo el rit con chavas y más de fiesta También me gusta Entonces hice la función Un poco casual Así que de ahí viene la influencia De todos lados Ok, o sea, es una mezcla de todo ¿Por qué México? ¿Por qué viví aquí en México? ¿Y luego por qué Querétaro? Casualidad, casualidad Como todo Me vine de vacaciones Hace 15 años Ok Sigo de vacaciones Ah, perfecto 13 años No, es que me hicieron la fiesta entera siempre ¿No? Fue así Un poco así No, me vine de vacaciones Pero me fui quedando Tenía un proyecto acá Después una cosa llegó a la otra Y después empecé a hacer música Estuve mucho tiempo Haciendo cosas en el teatro Después hice un musical Y bueno, a partir de ahí Se abrieron puertas Y me fui quedando Al principio estaba Un rato en Argentina Y otro rato acá Y yo ahí venía Y después me empecé a quedar Cada vez más acá Eran 3, 4 meses acá 6 meses Cuando yo me quedé 8 meses He quedado acá Dije bueno Acabé un rato Ya está Ah, ok Y te gusta Querétaro ¿Te gusta mucho? Me gusta Querétaro Yo vi a Querétaro De casualidad también Porque tenía una amiga ahí Entonces la fui a visitar Antes de hacer el recorrido Y me gustó mucho Querétaro Me gustó Estuve mucho tiempo Yendo a Guadalajara Teníamos ahí un proyecto Iba todos los meses Pero Era en una universidad Y tenía que ver Con la musicoterapia Y yo cada vez estaba Más lejos de la musicoterapia Porque quería hacer música Componer Que es otra historia No, distinto Y entonces Me fui quedando en Querétaro Porque ahí fue Donde más puertas se abrieron Y me gustó Me gustó la ciudad Y encontraste Todavía creo Que en Querétaro Está más marcado Aunque acá Me parece ¿Cuáles son tus influencias No musicales Que terminan siendo plasmadas En tus canciones? Ah, el arte El arte en general El cine El ballet De chiquita hice ballet Y me encanta Todo lo que es Danza contemporánea Veo espectáculos Me gustan muchísimo Y el cine Creo que es una fuerte Una fuerte influencia En todo lo que hago Siento que son disparadores Me generan Inspiración Me generan Hay ciertas situaciones Hay ciertas historias Que están tan bien contactos Que generan Esa sensación De tener que Decir un mensaje O ese sentimiento fuerte Que un poco tiene que ver Con el segundo disco Que hice Que son sentimientos Muy fuertes Generados por situaciones Varias O sea Me inspira tanto El cine Cosas que veo Como también La realidad Y a veces Cómo el arte Puede plasmar La realidad De una manera Más metafórica Eso me encanta Cuando decís algo Que es súper Es súper fuerte Que es súper frontal Pero lo estás diciendo De una manera metafórica Entonces el que está Escuchando Le da esa posibilidad De abrir el mundo Y no quedarse solamente En esa idea Cuando llegas al estudio A grabar ¿En qué piensas? ¿Ya traes una idea De lo que vas a hacer? ¿O es a experimentar Y empezar a crear? Mira Llevo al estudio Muy armada Soy un poco Por eso Soy muy obsesiva Muy obsesiva Con el trabajo Con la música Nada más Porque el resto De mi vida Soy un desastre Atónico Todo es un lío O como diríamos En el fin de día No sé si se puede decir Un quilombo En mi estudio Un quilombo Un quilombo Un quilombo Es como un desorden Tan grande Que decís Un quilombo Un desmadre Un desmadre Exacto Mi vida En un montón de cosas Es un quilombo Pero en la música Soy organizada Y meticulosa Y súper obsesiva Y el resto nada Es así Como también En los contrastes Entonces En la música Cuando hago Como hago mis arreglos Hago mis coros Hago por ejemplo Escribo las partituras Para las cuerdas Lo que son violines Violas Chele Con trabajo Siempre escribo la partitura Y después cuando llego Al estudio Lo que hacemos Es empezar A reprogramar cosas Por ejemplo Cambiarse Tus kits Trabajo con mi Co-productor Que es un gran amigo Que se llama Pepe Amaro Con él Empezamos a darle forma Y ahí viene Cuando Vemos Que instrumentos Vamos a hacer De manera física O sea Que instrumentos Reales vamos a poner Generalmente Hago todo Con la máquina Con Este Tengo librerías De orquesta Entonces Armo todo Y después Cuando llegamos al estudio Es cuestión de Empezar a organizar Y a darle espacio A las cosas Porque yo soy muy Amontona En un poco A los orígenes Así como que Trae una masa De sonido Con un montón De sintetizadores Y con las baterías Todo muy fuerte Pero ya después Es cuestión de empezar A darle planos Y es eso El trabajo que hago En el estudio Y después Llamamos Gitarrista Tropetista Trombonista Violinista Todo eso Es lo que viene Después En el estudio Y relacionado Con esto mismo En qué momento Determinas Cuando una canción Va a ser En inglés En español O instrumental Que tienes Como De los tres Unas en inglés Unas en español Y otras Instrumental Digo Las tres Me parecen buenas Pero tú ¿Cómo determinas Esta? La vas en inglés Cuando empiezo A guayar una melodía Que es lo que pasa Al principio Empiezo a tirar Voy cantando La 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 Y ya la 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 No te dan ganas De seguir Tienes que ponerle palabras Cuando empiezo A poner las palabras Aparece la primer frase Y cuando aparece La primer frase Ahí ya me tira Si es en inglés O en español Y me sale Como que así Así como la melodía La vomito Por decirlo Así Vale y pronto Así como que sale Y si la primer frase Sale en español Entonces ya sé Como para dónde Puede ir la letra Y tengo letra Que son un poco Más descriptivas Y tengo letras Que son un poco Más sensitivas Entonces las que son Sensitivas Siento que en inglés Me queda corto Porque como que dicen Con una misma palabra Dicen un montón De sentimientos Claro Por ejemplo No sé En inglés está Te amo Te quiero Te quiero un poco No te quiero tanto Te quiero del todo Y todo es blau ¿No? No tenemos Como intermedios En cambio En español Está toda esa variedad ¿No? Que te tengo Cariño Que si te amo Que si Es mucho más Este En cuanto a los sentimientos Es mucho más Específico el español Que el inglés Creo que tiene que ver Un poco más Por ahí Y en la descripción El español Queda muy largo Por ejemplo Tengo una canción Que escribí en Buenos Aires En una noche Este De soledad Fría la noche Entonces Yo voy describiendo Y en español Es decir Estoy en el medio De la ciudad Rodeada de edificios En una noche Fría De soledad Y re largo En español En inglés Eso lo puedes decir Mucho más cortito Y melódicamente Funciona ¿Cuál ha sido tu experiencia Musical favorita En México? Mi experiencia Musical favorita Acabo de ir a un concierto De una Porque es persona Que compartimos Los gustos Me parece Acabo de ir a un concierto De Bjork Bueno no ahora Ya Si no hace como dos meses Mes y medio Mes y medio Y bueno Me marco un montón Ya la había visto Yo a Bjork En Buenos Aires Y la había visto Anteriormente en México Pero cada vez que la veo A ella En el concierto Me pasa una conexión Muy particular Que no me pasa Con todos los artistas Con ella Verla Siento que Para mí Es un lujo Siempre verla En el concierto Este Y creo que esa ha sido La experiencia más reciente Que me ha Así De simbronazo Que te mueve Te huele a la cabeza Como decimos Te huele a la cabeza ¿Cuál es la ciudad O de todos los conciertos Que has dado aquí en México Y de todas las ciudades Porque veo que pasa Muchas ciudades Aquí en México ¿Cuál crees que sea La gente más apasionada? ¿El Chonario? Bueno los De todos los Citadinos Como ya somos Este Los de Querétaro ¿Quién crees Que tenga más pasión? Mira Es difícil esa Pregunta ¿Por qué? Porque siento que En Querétaro Son muy apasionados Pero no les gusta Mucho mostrarlos Pero sentís Contenida La cosa Y acá en el DF Si son como más Sueltan No Más desaforados Entonces No sé Yo no diría Si tienen más pasión O menos pasión Pero sí diría Eufóricos Bueno Quiero que son más eufóricos Aquí en el DF Son como más Abiertos Se animan A gritar Como a moverse más Y además Y en Querétaro Al principio Les cuesta un poquito Pero ya después Van soltando Pero además Eso podría ser Un público Un poco más difícil ¿No? Porque tienes que Ganártelo Supongo ¿No? Sí Yo creo que eso Con todos los públicos Yo en ese sentido Soy muy respetuosa Yo respeto a todo tipo De público No importa Donde esté dando conciertos O sea No importa Si estoy dando conciertos En un lugar chiquito Con tres personas A si estoy en un lugar Muy grande Con muchas personas Yo siento que Todo el público Merece respeto En todo sentido Y lo mismo hago Con mi música Cada vez que yo pongo Un sonido En una canción Siempre pienso En que te voy a poner El mejor sonido No el primero Que se me ocurra Porque Ay estoy tirada Me tomé una cerveza Así Ah sí Pues póngale esto Póngale No te importa Total la gente No escucha ¿Sabes cuántas veces? Y me dicen La gente no escucha No importa Que soy hermano No La gente si escucha Y por más que no estén Por ahí En el mundo Escuchar un concierto De esas características Uno tiene respeto Por el público Yo siempre soy muy respetuosa Y nunca sabes Quien te está escuchando Nunca sabes Y nosotros estamos ahí Para dar lo mejor De nosotros Pero yo siempre Que tengo un concierto Como sea Lo de lo mejor de mí Y trato de que suene Lo mejor posible Y si el sonido No está al 100 Pues le busco Para que Lo mejor posible Suena todo bien Perfecto Y esta es la última pregunta Que te voy a hacer Porque esta me la enviaron Con Twitter Y me pareció Muy interesante ¿Qué es algo Que siempre has querido Decir en una entrevista Y jamás te lo han preguntado? Qué interesante Que jamás No hayan preguntado Y que te haya gustado Decir en una entrevista No lo sé Yo creo que de alguna manera Siempre lo digo todo Me parece que siempre Lo digo todo Si hay algo Que no me hayan preguntado Así No Pocas veces Me preguntan Sobre el proceso De composición Pero como es muy complejo A mí me apasiona Puedo estar hablando Cuatro horas Que no es el hecho ¿De cuánto es? Yo no estoy hablando Veinte horas Del proceso de composición Porque eso es como Muy lindo Es la cocina Cómo vas poniendo Los condimentos Cómo vas erigiendo Las texturas Y todo eso Y pocas veces Me lo han preguntado Pero no en entrevistas Pero sí me lo han preguntado Por fuera de entrevistas Muchas veces Che, pero como Como en inglés No entiendo Pero bueno Salen mucha cantidad De sonidos Y diferentes tipos De instrumentos Y generalmente Eso sí lleva Trabajo Cómo congenias Las texturas Para que esos instrumentos Suenen bien juntos ¿No? Es un trabajito Y es lindo Es hermoso A mí me gusta Toda esa parte de la cocina Puedo estar Un mes con una canción Y me gusta Y hay canciones Que tienes Desde muchísimos años atrás Y que todavía dices Como que esta le falta Aquí algo No sé qué Pero algo Y la vas guardando O en plano La sacas al momento No, sí voy guardando Tengo Tengo un disco duro Con un montón de cosas Ahí Y que en algún momento Te va a llegar Ese plachazo Y es eso Eso era lo que le faltaba ¿No? Sí A veces conecto A veces conecto Estoy haciendo A lo mejor estoy trabajando Una canción nueva Estoy trabajando Con una textura O algo así De golpe me viene Una canción Y escribí Capaz hace Ocho años Cinco años O así Entonces Digo Me viene a la cabeza A veces no me acuerdo Los nombres Yo sé cómo sonaba Pero no me acuerdo los nombres Y cuando una canción Confieso Cuando una canción arranca Le pongo cualquier Verdura de nombre O sea Si veo una zanahoria Y tengo que guardar el archivo Le pongo pues Zanahoria a la canción Y ahí se queda Con el tiempo Después cuando sale la letra Y sale todo eso Ya le buscas un nombre Que te va a quedar con la canción Nada Y demás Entonces después Me cuesta encontrarla Pero cuando me viene La conexión Con una canción Que ya había escrito antes Soy de abrir el archivo Lo busco Hasta que lo encuentro A veces me tarda un rato Abro la canción Y escucho lo que estaba Y no siempre uso No más La abro La escucho Y digo Ay que linda La cierro Y sigo en mi proyecto Nuevo que estaba haciendo Pero me doy ese gusto De escuchar esto Que había hecho antes ¿No? Ok Y para concluir Algún consejo Que tú le pudieras dar A todas estas bandas Personas jóvenes Que están interesadas En hacer música Que quieren hacer música Que no saben Cómo Por qué Tú qué consejo Les darías A toda esa gente Mira Yo les doy un consejo De dos lados Tenía como dos Dos consejos Por un lado Que no abandonen Su pasión O sea Si les gusta hacer música Que sigan en eso Pero por otro lado Que siempre sepan Que hacer música Es también formarse Estamos en una era Donde todo es rápido Y ya Entonces Me llegan alumnos De repente Yo entero y no voces Me llegan alumnos De repente Que quieren cantar En un mes Y bueno Y si vas a cantar Cantar puede cantar Cualquiera Y en un mes Y capaz cantás Bien o mal Y bueno Ya eso es otra historia ¿No? Entonces Por ahí el consejo Es que tengan paciencia Que trabajen mucho Pero que no abandonen La pasión Entonces Como que tengan Los dos caminos Y vayan por los dos lados Al mismo tiempo Mientras están creando Un nuevo proyecto Están intentando Producir una canción Al mismo tiempo Estudien Estudien guitarra Estudien armonía Lean Tienen todo en las redes Ahora No hay pierde O sea No tenés que pagar Un profesor extra Si no tenés dinero No Tenés todo en las redes Entonces Podés averiguar Cómo se construye un acorde Qué acordes son los que Te van a hacer sonar De determinada manera Una canción O lo que sea O buscar ayuda En algún conservatorio No sé Si capaz Eso es demasiado Para mi gusto Yo me salí del conservatorio Porque se me decía Demasiado Cuadrado Que te envasan ¿No? Me salí en algún punto Pero bueno Están las opciones De los conservatorios O están las opciones De aprender a tocar Un instrumento O aprender algo de armonía Entonces hacer las dos cosas Y que siempre respeten En el burgo Lo que dije hace un ratito Me parece un punto importante Siempre respeten al público Nunca hagan las cosas así nomás Y si salgan una canción Que acaban de componer Y todavía no está mezclada Yo les recomiendo Que se den una semana La dejen de escuchar La vuelvan a escuchar Una semana después Van a encontrar un montón de detalles Y vayan puliendo Poquito a poco Ok bueno Pues ya los escucharon amigos Muchas gracias Por esta entrevista De verdad Gracias a vos Yo sé que A tu público Que te va a ver Les va a encantar Les va a gustar Todo lo que A la gente que no te conoce Yo les puedo decir No soy un crítico musical No soy un gran experto Pero si me a poco Se dieron Un melómano de la música Me gusta mucho la música Escuché tu música Me gustó Me encantó Lo que te decía Ahorita tienes Mucha variedad O sea Los instrumentales Y yo sí soy de esos Que ponen atención Y empiezas a poner atención A cantidad de sonidos Que hay en tu música Y yo dije Wow Esto no es este Chuntata chuntata O sea Esto Esto está Elaborado O sea No es cualquier cosa Entonces yo De verdad Los recomiendo Sus discos están En Spotify O Están en línea Donde pueden conseguir Tu material A través de iTunes A través de Amazon A través de CD Baby O me escriben a mi página Y ya tenemos Nuestras maneras De hacerles llegar Los discos Para que puedan comprarlos Sí, sí hay maneras Mi página web Es cielopordomingo.com Y a partir de ahí Salen todas mis redes sociales Entonces Con que pongan Cielo por Domingo Me van a encontrar Por Facebook Por Twitter Por Instagram Están en Soundcloud Las canciones Están en Spotify En Spotify Y en Deezer Ya, o sea En todos lados La pueden conseguir Escúchenlo De verdad Val la pena Que le pongan atención Que se sienten Y que traten De escucharlo Bien O sea Que no lo escuchen Nada de necesidades Ya lo puse en la computadora Y medio Lo escuche O sea Yo les recomendaría Que lo escucharan bien Van a escuchar Una gran cantidad Van a escuchar Música de calidad Pues muy bien amigos Yo soy Demath No olvides Seguimos en las redes sociales También Seguir a Cielo por Domingo En sus redes sociales Facebook, Twitter, Instagram Suscribirse a este canal Compartir el contenido Y nos vemos En el siguiente episodio amigos Chao Adiós Chau Chau